hola amigos bienvenidos a mi canal su canal la cocina y sus recetas gracias por estar aquí hoy vamos a hacer un jarabe para la tos es un remedio buenísimo súper comprobado por muchas personas de que funciona funciona te quites a todos orden esos tiempos de esas enfermedades tan feo seguro que te va a ayudar así que quédate es un jarabe de miel cebolla morada quédate para crear los demás ingredientes porque qué crees vamos con la receta y estos son los ingredientes para hacer nuestro jarabe para la tos amigos y limpia los pulmones tengo aquí un litro de miel vamos a usar miel orgánica miel fresca aquí está la miel vamos a buscar la mejor miel natural posible también tenemos el jugo de limón tengo 300 mililitros de juguito de limón tenemos una cabecita de ajo se va a usar una cabeza mediana de ajo la mesa un poquito grande así que le voy a retirar unos dos tres dientitos de ajo de aquí de cebolla tengo una de 200 gramos una cebolla morada jengibre fresco aproximadamente unos 12 centímetros son 100 gramos los que se está usando 90 gramos aproximadamente 100 y clavo de olor este clavo que también ahorita les voy a ir diciendo en lo que nos ayuda cuando vaya picando el ajo y la cebolla cada ingrediente estoy usando dos dientitos dos clavitos por cuarto de miel así que tengo aquí ocho clavitos con estos ingredientes se hace un jarabe que queda espectacular para la vamos a partir las minitas finitas así lo vamos a poner en nuestro jarabe o cucharadas para la tos que ya les comenté que quedan buenísimas bueno el ajo amigos lo vamos a ir partiendo así nada más lo que sería en la minitas no importa pero algo como así lo vamos a ir partiendo en este tipo de la minitas y el ajo es bueno tiene una infinidad de beneficios mejora la circulación es anticoagulante baja la fiebre protege el corazón y refuerza las defensas entre otras porque tiene infinidad de beneficios ahora vamos a continuar con la cebolla morada que también la vamos a ir partiendo vean qué bonita está la vamos a ir partiendo también así como en la minitas delgadas es que entre más delgadito pues más rápido suelta lo que es todos sus nutrientes verá todo lo que tiene que nos ayuda y la cebolla morada fortalece el sistema inmunológico fíjense nada más mejora el estado de ánimo también previene la pérdida de cabello controla los niveles de la glucosa en la sangre etcétera etcétera la cebolla morada también tiene muchas propiedades así que es muy beneficiosa pueden buscar todas las propiedades que tienen todo lo que estamos agregando y de esta manera pues ustedes vean nada más así las minitas delgaditas para que suelten más todas estas propiedades aquí vamos a hacer el jengibre igual va a ir en láminas delgaditas también lo puedes picar un poco fíjense que el jengibre trata la amigdalitis la ronquera los resfriados dolores musculares bueno también tiene infinidad infinidad de lo que nos ayuda el jengibre hay que investigar si ustedes quieren les comento pero este jarabito para la tos la verdad está súper comprobado amigos muchas personas lo han consumido que yo los conozco familiares amigos y la verdad ayuda muchísimo en este tiempo que están estas enfermedades tan feas que da una tos horrible así que este ayuda a los pulmones saca flemas limpia todo el sistema respiratorio y para todos buenísimo buenísimo me quedo aquí picándolo ya estará aquí los ingredientes listos miren aquí tenemos la cebolla morada que salió una taza y media aproximadamente aquí tengo aquí ya el ajo picado miren nada más tres cuartos de taza salió del ajo picado y aquí tengo el jengibre que salió también tres cuartitos de taza un poquito menos así que ya con los ingredientes listos pues vámonos a empezar esto que es muy rápido lo que vamos a necesitar es un frasco grande yo tengo este de dos litros con un sellado hermético si no lo tuvieras tiene que ser de vidrio de cristal si no lo tuviera lo puedes poner en lo que tú tengas en un traste que tú tengas de vidrio de cristal y lo puedes cubrir perfectamente para que lleve este proceso verdad yo tengo este así que voy a utilizar este pulsar nuevos litros porque es un litro de miel más el limón y los ingredientes y apenas van a quedar muy justos en este frasco así que vamos a empezar a poner aquí los ingredientes vamos a poner el jengibre el ajo los clavitos de olor que ayudan muchísimo también y vamos a ir agregando la cebolla aquí todos los ingredientes para un litro de miel si vas a hacer menos pues ahí le acomodas a los ingredientes verdad si estamos utilizando 100 gramos de jengibre bueno pues entonces de acuerdo a tú si va a ser medio litro un litro o más verdad ahí ya le vas a ir calculando de acuerdo a las cantidades que te di le vamos a agregar el limón los 300 mililitros aproximadamente no pasa nada si te pasas un poco un poco menos no pasa nada y aquí vamos a colocar la miel y aquí lo vamos a ir poniendo vean nada más y la miel pues que les cuento de la miel tiene tantas propiedades verdad conocemos tantas propiedades de la miel vamos a ir colocándola aquí y el limón pues igual el limón contiene vitamina c antioxidantes antiinflamatorio etcétera etcétera y la miel pues tiene nutrientes como calcio cobre hierro potasio y muchos más tiene vitamina b c d bueno no terminaríamos de seguir diciendo todas estas propiedades chulada de la miel así que este jarabe amigos indudablemente con estos ingredientes pues queda muy bueno muy 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 saludable podría decirse una cucharadita bueno amigos que va a pasar con esto lo tenemos que dejar reposar lo tenemos que dejar reposar aproximadamente dos días bien cubierto en un lugar seco para que se suelten todo esto suelte todas sus propiedades en la miel que a final de cuentas miren cómo se aligera ya con el limón vean nada más ya sé cómo se aligera y vean se utilizó más o menos pues un litro y medio del frasco la cantidad así que ustedes tienen que calcular cuando lo vayan a poner yo tenía este así que vean nada más ahí está que voy a hacer lo voy a cerrar y lo voy a dejar ya reposar aquí lo que dijimos dos días en un lugar seco cubierto y para que quede listo y ya se lo voy a mostrar voy a parar el vídeo aquí en dos días pues voy a comenzar el vídeo para mostrarles cómo va este jarabe de miel para la tos aquí está ya nuestro jarabe después de dos días de reposo vean nada más aquí es lo que lo tenemos ya toda la sección de todo lo que le pusimos necesitamos un frasco o una bandeja un bowl para colarlo y aquí tengo un colador puedes usar una manga de esas de manta de tela puedes usarlo perfecto un colador el que tengas así que qué vamos a hacer pues vean nada más esta chulada de jarabe que tenemos no vamos a empezar a ver amigos mientras esto se va colando lo vamos a poner aquí nada más que está la miel con el limón y todos los ingredientes huele delicioso no llega el olor a ajo no por los clavitos de olor y entonces aquí vean le estamos colando aquí se queda todo lo voy a exprimir voy a poner machucador citó para que suelte lo más que pueda y quede pues bien concentrado y pues perfecto mi vecinas también lo consumen para los que tienen asma que es muy buenísimo para ellos tienen asma y lo consumen y bueno les ha dado muy buenos resultados este jarabe delicioso para la tos para limpiar nuestros pulmones nada más así que qué voy a hacer voy a regresarlo al frasco donde estaba para que ya quede listo se va a conservar en el refrigerador amigos se conserva en el refrigerador así que me quedo aquí ahorita exprimiendo esto para que suelte lo más posible les comento y quede pues bien concentrado a todo lo que da y así es como quedó ya este jarabe vean amigos los puse en estos frascos reciclables lavados desinfectados y ya están listos y vean nada más como un litro y medio aproximadamente salió de este jarabe para la tos que queda súper sensacional quiero hacer un ojo aquí amigos por favor chequen el dato chequen los ingredientes que lleva si ustedes son alérgicos algún tipo de ingrediente que lleva este jarabe pues omítanlo también hay que revisar muy bien verdad todos los ingredientes que se van a consumir ustedes pueden hacer el jarabe de acuerdo a sus circunstancias amigos así que se los dejo yo ese tips el que tomamos nosotros y no se ha ido muy bien pero hay que checar eso alguna alergia con algún ingrediente de este jarabe delicioso porque la verdad está delicioso para la tos así que amigos se despide la cocina y sus recetas gracias por estar aquí denle like compartan hagan lo que quieran pero hagan este jarabe para la tos buenísimo bye ya se suscribió